Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinales. Soy Maribel Quirozara y hoy vamos a hablar de un tema favorito para muchos, pero que como país y tal vez incluso una cuestión mundial, no le prestamos la atención que debía. Este tema es sobre los mares. Hoy vamos a hablar de la diplomacia de los océanos en el marco de una situación que se está viviendo en Costa Rica y en muchas partes del mundo en que los países tal vez no le damos esa importancia a los océanos, a la vida en las costas y muchos otros temas que tienen que ver con esta parte tan importante, este elemento tan importante para la vida del planeta Tierra. Para hablar de esto en esta oportunidad tenemos a María Fernanda Morales Camacho, quien es coordinadora de la Cátedra de Diplomacia Azul y es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Encantada. También nos acompaña Álvaro Morales Ramírez, quien es director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Gracias, don Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Y también está con nosotros Carol Urlate Naranjo, quien es académica e investigadora de la Escuela de Biología Marina de la UNA, especialista en temas de ecología marina y costera avanzada. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, un tema, a todos nos gusta el mar, ¿verdad? Yo creo que a todas las personas les gusta el mar, no obstante, por lo menos en Costa Rica tal vez no le damos la importancia que tiene a este recurso. A pesar de que el mar territorial de Costa Rica tiene un ancho de dos semillas náuticas, que es casi 22.200 kilómetros cuadrados a lo largo de los dos litorales. Y si tomamos en cuenta que tenemos una extensión territorial de 51.100 kilómetros cuadrados, estamos hablando de la mitad del espacio que tenemos terrestre, ubica nuestros dos mares, con una amplia riqueza, pero también con muchos desafíos. ¿Por qué? Siendo que el mar también ocupa buena parte del planeta Tierra, no existe como esa cultura, ¿verdad? En Costa Rica, que tenemos dos océanos y en muchos países del mundo, de darle a los océanos el lugar que se merecen. Yo pensaría, bueno, primero agradecer la invitación, agradecer la compañía aquí con dos grandes personas académicas, como lo es don Álvaro y doña Caro. Me parece en buena hora abordar un tema como este, recordando que estamos en un año importante para Costa Rica, pronto en junio nuestro país albergará el evento preparatorio a la conferencia de los océanos, que va a ser el próximo año en Francia. Y eso pues le da una proyección importante al país, pienso que hay diferentes variables que están vinculadas con elementos históricos, socio históricos, y también pienso que están vinculadas con el desarrollo de la política pública en los diferentes países, contextualizando en este caso Costa Rica. Yo creo que, bueno, somos un país marino y no necesariamente lo vemos de esa forma, ¿verdad? Somos más agua que tierra, ¿verdad? Y creo que eso es importante y es importante, por ejemplo, cuando uno reflexiona qué nos enseñan desde la escuela, cuando vemos el mapa de Costa Rica. Y voy a esto porque esa conciencia de ser un país marino es algo que se cultiva a lo largo de la vida y no necesariamente es algo que aprendemos, por ejemplo, cuando llegamos a la universidad o tomamos conciencia, por ejemplo, solo si vivimos en la costa y venimos de la costa o vivimos en un territorio insular. Creo que hay elementos de cómo nos han educado en términos de cuál es nuestra posición geográfica, el valor que tienen nuestros mares, océanos, nuestros territorios costeros, y que muchas veces solo se visibilizan en el imaginario costarricense cuando pensamos en vacaciones o cuando pensamos, ¿verdad? Creo que es eso, se asocia a vacaciones, playa, porque vivimos en Costa Rica, es una asociación muy válida, pero todavía prevalece algo y pasa en muchos otros países, un sentido centralista, valle centralino, de que nos quedamos acá y esta es nuestra realidad y las costas y nuestros mares son zonas alejadas que de vez en cuando visitamos. Sí. Bueno, primero que todo, mucho gusto estar acá, agradezco la invitación. Buenas tardes, Carol, María Fernanda, doña Maribel. Yo creo que dentro del contexto histórico yo siempre rescato que nuestro escudo nacional, desde nuestro escudo nacional podemos ver los dos mares, ¿verdad? El Océano Pacífico, el Mar Caribe, y nos ha acompañado toda la vida institucional del país. Entonces, quiere decir que en su momento queríamos representar estos cuerpos de agua en la vida nacional. Sin embargo, eso tiene una explicación y era el comercio del café y la exportación del grano a Europa, pero definitivamente el desarrollo en nuestro país se ha dado desde el interior poco a poco de manera gradual hacia el resto de las provincias interiores, interiores, desde San José, pasando por Heredia, La Juela, Cartago, y hemos dejado de lado o no le hemos prestado la debida atención a las provincias costeras y desde luego a lo que es el mar, a lo que es el mar, a lo que es el recurso marino. Y ahí es donde, a pesar de que Costa Rica es un país que tiene 11 veces más territorio marino que continental, los esfuerzos por conocer y por desarrollar una política pública hacia el mar son muy recientes. Y aquí rescato también algo que mencionó María Fernanda, en el sentido de que nosotros hemos enseñado siempre los límites de Costa Rica desde la base continental. Y eso ha cambiado... Así los aprendí yo. Trásticamente, ya sabemos que tenemos límites con Ecuador, con Colombia, con Nicaragua, no solo continental, sino también marítimos. Entonces, eso ya se está enseñando en las escuelas, ya el mapa nuevo de Costa Rica, ya incluso tiene reflejado una cuarta cordillera, ya no solo las cordilleras continentales, lo que nos enseñaron, volcánica de Guanacaste, central y de Talamanca, sino la cordillera submarina volcánica de Coco, ¿verdad?, que es la más extensa de Centroamérica y que nos permite, pues también tener un espacio marítimo muy, muy importante. Entonces, hay que trabajar más en esa nueva conciencia de lo que es Costa Rica, un país de mar. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bióloga marina, pues obviamente estos espacios son los deseados, ¿verdad?, para poder representar todo lo que vivimos nosotros, los biólogos marinos, trabajando en el mar. Y yo creo que no es un mal solo de Costa Rica, me parece que a nivel mundial también hemos tenido este rezago internacional, porque estaba revisando, digamos, la cumbre, la primer cumbre de 1992 del río de Janeiro, hasta el 2010 es que empezaron las metas enfocadas a los océanos, que fue en Japón, con las metas Aichi. Entonces, ahí empezamos a hacer metas específicas para la protección de los mares y de los recursos marinos. Entonces, yo lo estaba revisando y decía, qué curioso. O sea, no es algo de Costa Rica, sino que ya tenemos bastantes años que duraron para poder llegar a esa meta, y por supuesto que ahora se le ha dado muchísima más importancia, y es que cómo cuesta ser empático con algo que uno no ve. Nosotros que estamos debajo del agua y podemos ver esos espectáculos y esos ecosistemas, ¿verdad?, cómo se desarrollan, entonces, cómo le enseñamos a la gente que vive en la costa, que sí puede nadar en ellos, pero que ellos traten de ser empáticos con todo lo que está ahí en el fondo, y que sientan y que vivan todo eso. Entonces, cuesta mucho hacer la parte de educación en ese sentido. Entonces, a nivel de lo que son los océanos, tenemos ese rezago, pero no creo que sea de Costa Rica, creo que ha sido un poco mundial y creo que es eso, porque no estamos en ese mundo subacuático que nos cuesta ser empáticos con los mares. Sí, de hecho, en el marco de todas estas actividades preparatorias de la Conferencia Mundial de los Océanos, que va a tener lugar el año entrante, ¿verdad?, desde la organización, la actividad conjunta que realizan Costa Rica y Francia, se han definido una serie de temáticas asociadas con toda la situación de los océanos, los muchos puntos que se quieren tratar, y hay un énfasis importante, ¿verdad?, en abordar los problemas más importantes que afectan nuestros mares y océanos. ¿Cuáles podríamos decir desde nuestro punto de vista de Costa Rica que son esos temas más relevantes, o sea, casi que urgentes de atender, porque como ustedes dicen, empezando por el tema de la conciencia, de tomar conciencia de que somos un país marítimo, que casualmente nosotros como costarricenses no tenemos esa imagen, pero hacia el exterior sí, la gente piensa en Costa Rica y lo que piensa es en océanos, ¿verdad?, entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son las problemáticas más importantes que debemos atender? En mi caso la gubernabilidad, definitivamente el hecho de que se había hecho un decreto a partir del 2018, me parece, donde trataba de integrar la mayor cantidad de instituciones al mismo tiempo, estábamos hablando del Ministerio de Transportes, el ICT, el de Turismo, por supuesto que el MINAE y un montón de instituciones para poder hacer gobernanza en los mares, y una de las primeras metas que se propuso dentro de este comité de gobernanza, que se iba a hacer interinstitucional, era generar unidades de manejo para que las personas tomaran decisiones, porque ¿quién va a tomar decisión de todo el Pacífico o tomar decisión de todo el Caribe?, entonces la idea era que se hicieran unidades de manejo identificando cuáles eran los actores claves en cada una de esas unidades de manejo y que esas personas pudieran tomar decisiones, los gobiernos locales, las asociaciones que viven en las zonas costeras, entonces yo creo que el tema de gobernabilidad era uno de los temas prioritarios que deberíamos estar abarcando como país, sin embargo creo que no se trajo a la mesa para esta selección de temas que se van a tocar en la conferencia de este año, lamentablemente. Sí, si me permiten, yo estoy de acuerdo, sí, ponerse de acuerdo es un gran paso hacia la consecución de metas, y a través de los procesos de gobernanza, gobernabilidad, podemos nosotros establecer esas prioridades e impulsar procesos participativos, sin embargo, yo creo que también hay problemas problemas muy serios, Carol hablaba de la empatía que la ciudadanía debe tener hacia el mar, y claro que cuando vemos un montón de plásticos en nuestros mares, pues sabemos que están contaminados, pero también hay otra cantidad enorme de contaminantes que no vemos, y la contaminación es uno de los graves problemas en todo el planeta, tanto contaminación continental como la contaminación en nuestros mares, el 90% de la contaminación continental llega a las zonas costeras, que es donde extraemos el 90% del recurso y la proteína animal, dentro de los procesos de gestión integrada de una zona costera dentro de lo que queremos como país desarrollar en nuestras zonas costeras, tenemos que pensar en cuál es la mejor forma de hacer la política pública de tal forma que las zonas costeras nuestras y nuestros mares no estén rezagados, las zonas costeras nuestras normalmente muestran los indicadores más bajos de desarrollo humano, y eso tenemos que revertirlo, y creo que existe espacio en nuestro país para eso. Es todo un abordaje integral del tema, por eso hemos abierto este espacio, que esperamos que se convierta en muchos otros espacios de discusión para apoyar estas reflexiones sobre la importancia que tienen los mares para Costa Rica y para el mundo. Continuamos en el siguiente bloque, vamos a una pausa, quédense con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada el programa de la Universidad Nacional y de Sinar S.A., hoy con el tema de la diplomacia de los océanos, una Costa Rica de espaldas al mar. Como veíamos en el bloque anterior, hay múltiples situaciones que se relacionan con la problemática de los océanos y que algunas de ellas, como usted dijo, ponerse de acuerdo ya fue algún avance, algunas de ellas van a ser abordadas en la conferencia mundial de los océanos el año entrante, en el cual Costa Rica juega un papel predeterminante en la organización. Conversábamos sobre los principales problemas que podrían estarse abordando en el marco de esta conferencia que tienen que ver con el tema de los océanos. Creo que allí totalmente de acuerdo, hay un tema de gobernanza que está vinculado a una cuestión institucional, que me parece que es fundamental, un tema de la contaminación, un tema urgente. Yo no necesariamente soy bióloga, entonces eso es importante porque tengo un enfoque distinto, pero creo que hay dos aspectos aquí que me parecen fundamentales y están vinculados con el tema de la gobernanza, y es que nuestro país es más mar que tierra y eso implica que necesitamos una cantidad importante de recursos, instituciones, el capital humano, todo el conocimiento, y que muchas veces en la parte de los recursos, desde la política pública, no necesariamente se puede cubrir todas las necesidades, todas las responsabilidades que implica el privilegio de ser un país marino. Es decir, la capacidad, por ejemplo, y esto se ve más desde el área de seguridad internacional, es de, tenemos todo este territorio, este vasto territorio, pero tenemos algún control sobre este territorio, ¿verdad? Y creo que eso es importante porque pensemos, por ejemplo, en las capacidades que tenemos en el manejo de un sitio tan importante como lo es la Isla del Coco. Pensando en la pesca ilegal, el crimen organizado. Con usted coincide precisamente Manuel Humberto Gómez, quien es director del Instituto Oceanográfico y Antártico del Ecuador, quien enumeró a una mirada los principales retos que en materia de seguridad enfrentan todos los estados en lo relativo a la seguridad en los océanos. Hoy en día la seguridad marítima y la posición de los estados no solamente tiene que fijarse o no solo tiene que fortalecer en aquello que implica una confrontación directa con una amenaza como, por ejemplo, las embarcaciones de fin un organizado internacional o aquellas que realizan pesca ilegal no declaraban organizadas, sino que tienen que cumplir como función fundamental de los estados la minimización de las razones que ocasionan que todo esto ocurra desde la parte de la zona marino-costera, es decir, el empobrecimiento, la falta de oportunidades, la falta de educación. Adicional a eso, también debe contemplar planes estratégicos que permitan prever que el cambio climático esté incidiendo directamente sobre muchas de las condiciones que se producen en la zona marino-costera y que tarde o temprano producirá migraciones y otros cambios gráficos en cuanto a la movilidad humana de una forma no planificada, no esperada, forzada, si cabe el término. Y, asimismo, hay una última amenaza en la que el Estado debe contemplar como parte de la seguridad marítima, que es justamente la fenomenología oceánica que puede venir desde las tormentas hasta la producción de tsunamis, para lo cual también dentro de la planificación estratégica estos factores deben ser tomados en cuenta, sobre todo para minimizar los defectos, obviamente ante la ocurrencia de un tsunami, lo único que va a minimizar la cantidad de víctimas que pueden ocasionar es justamente una planificación espacial de la zona marino-costera en la que se contemple justamente las áreas de evacuación o áreas seguras para un determinado grupo máximo de personas que puedan estar en un determinado momento en la ocurrencia de un fenómeno de este tipo. Es decir, en palabras cortas, la seguridad marítima desde la visión que corresponde a la responsabilidad de los Estados debe tener hoy en día una visión holística, integrada, considerando todos estos factores que hemos visto. Este tema, como muchos otros que van a ver en la conferencia, es de gran relevancia porque no solo involucra toda una coordinación nacional, sino también, como mencionaba el experto, todo un trabajo entre las naciones y sobre todo las que comparten territorio, porque el mar, aunque tenga límites trazados, políticamente hablando, pues el mar es de todos de alguna forma. Correcto. Yo pienso que es fundamental en los esfuerzos, no solo por conservar lo que tenemos para las futuras generaciones, y Costa Rica fue de los primeros países en alcanzar la meta de ese 30% de mar protegido, pero igualmente es un compromiso muy grande por el mundo muy grande por el cuido de esa biodiversidad, de esas áreas marinas protegidas, y el país tiene que pensar en que para conservar hay que invertir también. Así es. Y nosotros creemos que a través de la investigación científica y la cooperación internacional con nuestros países limítrofes que conformamos, por ejemplo, en el Pacífico, el corredor marino del Pacífico Este Tropical, abre enormes posibilidades de cooperar en ese cuido, en esa investigación y seguir aportando a una gestión ya del océano. Una cosa es gestionar la zona costera, que es próxima, y otra cosa es gestionar el océano como un todo con sus recursos y con algo muy importante que son los fondos marinos. Hay mucho que hacer, mucho que explorar, mucho que investigar, correcto. Sí, y el tema de la protección tanto de los océanos como tales, pero de toda la vida que hay ahí, también de la que tal vez no conocemos ni la mitad. Y aquí el tema más importante que trae don Álvaro a la mesa es que estamos tratando de alcanzar metas internacionales como el 30% de las áreas marinas protegidas, pero realmente lo que teníamos protegido ya estaba funcionando, son cosas que la ciencia necesita abarcar y que necesitamos todo el apoyo, ya sea financiero y de infraestructura, para poder resolver eso y poder decirle al mundo, sí, estamos invirtiendo y estamos invirtiendo con sentido porque los ecosistemas se están recuperando. Hay proyectos de ley actualmente en la corriente legislativa que lo que está tratando de promover es este mismo incentivo que tienen ahorita los bosques en Costa Rica, de que nos pagan por tener los bosques preservados, quieren hacerlos en el mar. Entonces yo le decía a los diputados, me parece excelente el trabajo que están realizando, pero ¿cómo le vamos a decir a los financiadores que realmente estamos protegiendo nuestros mares? Necesitamos tener sistemas de monitoreo que nos estén corroborando esa información, que realmente las áreas protegidas estén produciendo, ¿verdad? Y que esté dando esos rendimientos y que las zonas costeras aledañas, esas comunidades estén beneficiando de ese pedacito de protección, ¿verdad? Porque la conservación tiene que ser integral, estoy conservando, pero también para producir hacia las zonas costeras. Claro que sí, ese también es un gran reto, ¿verdad? Porque las poblaciones costeras, como ustedes mencionaban, nuestras son las más deprimidas, grandes índices de pobreza, pocas oportunidades. Paradójicamente al mismo tiempo hay grandes desarrollos turísticos, ¿verdad? Una desigualdad creciente, entonces involucra un gran reto como país, ¿verdad? El definir cómo vamos a abordar estas situaciones, procurando por supuesto, ¿verdad? La protección de nuestros mares, pero al mismo tiempo el trabajo conjunto con las poblaciones para garantizarles mayores oportunidades. Claro, creo que allí hay un tema de justicia, de justicia social, por ejemplo, es decir, cómo podemos llegar, por ejemplo, y promover preservación, ¿verdad? Conservación, si las personas están en situaciones complicadas. Y si hay modelos de desarrollo, creo que esto cuando estábamos hablando al inicio de por qué le hemos dado a la espalda a nuestros mares y océanos en el contexto de Costa Rica, modelos de desarrollo que se han enfocado muchísimo en el centro y han abandonado completamente a las periferias, ¿verdad? Y en este caso las periferias para nuestro país son críticas, son importantes, son fuente de biodiversidad, turismo, comercio internacional. Es decir, somos un país que depende y que vive de lo que le dan sus costas y de lo que le dan sus mares y océanos. Yo solo quisiera agregar el tema que me parece fundamental y es uno de los grandes retos no solo de Costa Rica, pero para muchos países, y lo mencionaba tanto doña Carol como don Álvaro, es decir, tenemos la información para tomar las decisiones adecuadas, porque hay muchos elementos en esos discursos que se han posicionado internacionalmente que son atractivos, pero ¿realmente sirven a la realidad costarricense? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la investigación, la Universidad Pública ha hecho un trabajo extraordinario, pero la investigación requiere de una cantidad importante de fondos, de recursos, y los cooperantes internacionales requieren evidencia para poder también brindar los fondos necesarios. Yo creo que es muy importante este punto porque mucho turista internacional viene a Costa Rica y mucho turista nacional también porque se informa y porque conoce de la belleza, de la naturaleza a través de las publicaciones que genera la investigación. Y eso es fundamental. Ahora, en los 80, en los años 80, el doctor Sorensen, un experto en manejo costero integrado, colocaba a Costa Rica en América Latina como uno de los pioneros en el manejo costero integrado, sencillamente porque en el 77 Costa Rica promulgó la ley marítimo terrestre, que es una ley que ya actualmente, a mi criterio, ya no responde a los retos de desarrollo y también de impacto del cambio climático en las zonas costeras. Y por ahí hay mucha tela que cortar también y sería importante que pensáramos en una ley más dinámica, más moderna y en una ley que posibilite también un mejor desarrollo integrado de la zona costera. Sí, yo precisamente estaba preguntándome sobre eso en este momento para traer el tema aquí al panel. ¿Con qué legislación, qué políticas, qué normativa contamos en el país en este momento para entrarle a esta tarea, verdad? ¿Qué tan actualizada puede estar o si más bien todavía tenemos mucho camino que recorrer? No sé. Bueno, para seguir, a mi criterio, Costa Rica ha generado varios instrumentos, ¿verdad? Tiene la Política Nacional del Mar, tiene la Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Marinos Costeros, tiene la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Actualmente, bueno, ya lo mencionó Carol, pero también tiene un proyecto de ley sobre alfabetización marina, que me parece a mí un esfuerzo importante hacia la educación. Entre más educados estén nuestros niños y niñas, vamos generando más sensibilización hacia nuestros mares. Entonces, lo que creo que nos ha faltado como país son los recursos para implementar precisamente todos estos instrumentos. Claro, porque las universidades públicas trabajan mucho este tema, así como muchos otros, pero en definitiva todo este tipo de trabajo requiere recursos para poderse implementar. Totalmente, hay un elemento de, a ver, de cómo incluso el entramado institucional puede ser que ya esté, puede ser que se trate de un tema en algunos elementos, ¿verdad?, instituciones de actualizar. En realidad, como lo mencionaba don Álvaro, yo creo que muchas veces es revisitar lo que tenemos para valorar si realmente necesitamos algo nuevo, ¿verdad? Hay momentos en los que sí necesitamos elementos nuevos, este proyecto de alfabetización que me parece sumamente interesante, pero en otros momentos creo que incluso puede ser peligroso pensar que la creación continua de reglamentación, solo por seguir tendencias, ¿verdad?, va a solucionar problemas. Creo que hay un entramado institucional y el país lo tiene, porque el país tiene una experiencia ambiental en términos generales reconocida, ahí está, como dirían en inglés, el know-how, ¿verdad?, creo que hay un tema más bien de reflexionar qué de eso que tenemos realmente lo podemos implementar y luego está el otro tema que es la practicalidad, cómo lo podemos hacer los recursos. Exactamente. Hacerlo finalmente porque eso es lo que necesitamos, de cara al mar y no de espaldas al mar, necesitamos ponernos a trabajar en esto para lograr todos estos objetivos que se están planteando en el marco de esta conferencia mundial. Sobre estos retos que tenemos como país vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR, que será hoy con el tema de la diplomacia azul, una Costa Rica de espaldas al mar. Todo este tema se da en el marco de la organización de esta conferencia mundial de los océanos y del mucho trabajo que se viene desarrollando, sobre todo en las universidades públicas y en varias instituciones del país en torno al tema del mar, pero que nos lleva a replantearnos cosas y sobre todo a poner las barbas en remojo sobre los muchos retos y desafíos que se enfrentan en esta materia. Helven Naranjo Madrigal es consultor de la Universidad de Washington y alertó que el principal vacío para enfrentar las problemáticas de los océanos es la carencia de especialistas en temas relacionados con mar y ciencias pesqueras. Sí, yo creo que es un problema de formación, de educación. Como dije, por ejemplo, en el país no tenemos carreras en ciencias pesqueras y esto repercute a la hora de, digamos, migrar ese capital humano que no está bien formado en temas marino-costeros hacia las instituciones y hacia lo que es la operacionalización de estrategias ya para incidir en el bienestar y la gestión de los recursos marino-costeros. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco se fomentó desde unos legisladores, unos diputados y a través inclusive de la Universidad Nacional se trabajó en una estrategia de bioeconomía. Yo me leí el documento, la propuesta de proyecto de ley preliminar que tenían y uno de los aspectos ausentes, o sea, hicieron una propuesta de ley como para un país como Bolivia que no tiene mares de bioeconomía, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos teniendo el problema? O sea, en este ejemplo concreto, ¿a dónde estamos teniendo el problema? Por supuesto en la academia, ¿no? Porque la academia en teoría debería ser consultora de los procesos de creación de políticas y toma de decisiones, ¿no? En teoría, la ciencia, la academia, la ciencia debería ser parte de eso. Entonces, ¿por qué formular un proyecto de ley de bioeconomía y dejar de todo lado las costas? La educación vuelve a ponerse al frente, no sólo con el tema de la generación de la cultura y de la conciencia en torno a la importancia y la relevancia que tienen los mares para nuestro país, sino también en la generación no sólo de más investigaciones, como ustedes decían, porque sabemos que las universidades públicas trabajan mucho este tema, pero también en la creación de carreras universitarias relacionadas con todo lo que tiene que ver con mar, desde, ¿verdad?, no sé, lo que tiene que ver con el cuidado de los mares, lo que tiene que ver con la negación de los mares, o sea, es tan amplio este aspecto del conocimiento que es importante también replantearnos en este sentido. Nosotros tenemos en la Universidad Nacional la fortuna de tener la carrera de Biología Marina, ¿verdad?, donde traemos estudiantes jóvenes y siempre muy apasionados. Es curioso porque tenemos Biología Tropical, Biología Terrestre, Biología Biotecnología, pero los marinos tienen esa chispa que saben que son marinos desde el principio. Lamentablemente, cuando ellos se desarrollan, y realmente actualmente hay muchos empleos en la parte marina, como dice el compañero de la Universidad de Washington, sí nos hacen falta especialistas, digamos, la rama de la ecología pesquera es una rama de las ciencias marinas bastante difícil, de hecho, por ejemplo, Canadá, que ha sido el país mundial de estudiar todas estas cadenas tróficas y de ver cómo se comportan a nivel pesquero las poblaciones, a ellos se les ha hecho bastante difícil, entonces realmente es una rama que ya de por sí es difícil, entonces como para país atraer a los ecólogos pesqueros para que apliquen esta ciencia acá, también se nos hace difícil, o sea, realmente son materias bastante complicadas y que necesitan tener múltiples disciplinas, ¿verdad? A veces piensan que tal vez un ecólogo pesquero es un biólogo marino que puede estudiar las poblaciones, pero no, necesita integrar información ambiental, necesita integrar información climática, ¿verdad?, de cómo se van a comportar y cómo vamos a predecir este futuro, especialmente ahorita, ¿verdad?, con el cambio climático que realmente es difícil y que las poblaciones se comportan basadas en estas condiciones oceanográficas. Sí, es importantísimo pensar en que nada gano yo generando infraestructura y equipamiento y laboratorios de primer orden si no tengo el recurso humano. Por supuesto. Y en nuestras universidades tenemos carreras a nivel de bachillerato, a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, que tienen que ver con nuestros mares, nuestros recursos, pero nos falta especializar más a la persona. Digamos, necesitamos oceanógrafos, necesitamos químicos, oceanógrafos químicos, por ejemplo. Los biólogos pesqueros o ecólogos pesqueros u oceanógrafos pesqueros, también como se les denomina, son importantísimos porque en este momento el mundo necesita una estrategia global de cómo podemos nosotros mantener o al menos darle un respiro a estos recursos. Nos estamos yendo más abajo, más profundo, porque ya no tenemos recursos arriba. Entonces necesitamos desarrollar mucho conocimiento, muchas estrategias, planificar el manejo de las pesquerías, y eso es toda una ciencia, el ordenamiento pesquero, cuándo puedo hacer uso de un recurso, cuándo de otro recurso. Eso lo necesitamos. Pero en eso estamos trabajando las universidades públicas. Estamos haciendo análisis, y lo digo desde la perspectiva nuestra, en el Centro de Investigación, en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, preparando esos cambios generacionales, porque también es importante, un país de mar como el nuestro, tiene que tener recursos y estar preparado al cambio, al cambio generacional, ¿verdad? Y todo eso tenemos que definirlo nosotros institucionalmente y tener una visión también de país. Sí. ¿Verdad? Eso es importante. Claro, y toda esta coordinación nacional es muy importante, como tan importante es también esa cooperación internacional para la vigilancia del mar y los océanos, y para el cuidado de un recurso tan importante para el planeta. Y ahora estaba recordando que en algún anuncio que vi por ahí, dicen que el mar es el pulmón del planeta Tierra. Entonces, ¿qué importancia lo que ustedes denominan la diplomacia azul en este sentido? A propósito de lo que mencionaban, tanto doña Carol como don Álvaro, de esta especialización, y doña Carol mencionó algo que cae muy bien al tema de diplomacia azul, es los abordajes interdisciplinarios. Sí. ¿Qué se propone la diplomacia azul? Básicamente es hacer un llamado, concientizar, de que volvemos a ver hacia el mar, pero volvemos a ver hacia el mar con una mirada amplia, con una mirada que no va solo desde la parte económica, con una mirada que va desde el componente político, que es fundamental, desde la política pública interna, pero también desde la política internacional, porque al final muchas de las decisiones que afectan, nos afectan localmente, se toman en estos grandes foros internacionales, y se toman no necesariamente por personas que tienen el conocimiento científico, sino que tienen la maniobra política. Y aquí entra un elemento fundamental, que es, por ejemplo, cómo formamos esas personas, pero también cómo nos acercamos a la política pública, a quienes toman decisiones, para que adopten un conocimiento científico, y que ese conocimiento científico posibilite también la toma de decisiones, porque eso se ha discutido muchísimo, y no solo en tema de mares, en cambio climático, en ambiente. Hay una brecha muy grande entre quienes producen conocimiento y entre quienes llegan a implementar la política pública, y eso está sucediendo también en nuestros mares, océanos, y aquí la diplomacia pública, la diplomacia, perdón, de los mares, la diplomacia azul, se inserta como un instrumento para visibilizar, siempre han sido importantes, relevantes, pero para visibilizar que nuestros mares y océanos son elementos fundamentales de la vida en el planeta, pero que también son espacios de gran tensión política. Claro. ¿Cuáles son los temas con los que Costa Rica va a llegar, como quien dice, a poner sobre la mesa a esta conferencia mundial de los océanos? Bueno, nosotros tenemos ahora una pre-conferencia, el 7 y 8 de junio, y tenemos desde CONARE, con el liderazgo de la Universidad Nacional, tenemos un evento paralelo, un evento donde vamos a integrar saberes para un océano sostenible, y eso es fundamental para compartir todo lo que nosotros, Universidad Pública, ha generado. Pero los temas que hemos discutido acá son los temas que nos interesan, el tema de la contaminación, de la gobernabilidad, el tema del cambio climático, el tema de la diplomacia azul, que yo, haciendo un paréntesis, quisiera también introducir el concepto de la ciencia ciudadana como una base en los procesos para que un país también vaya integrando sus comunidades a ese conocimiento de saberes, o a esa integración de saberes, más bien. Nos interesa, por ejemplo, nosotros creemos que a través de la cooperación internacional podemos continuar esfuerzos para conocer nuestros mares profundos, por ejemplo, que es la próxima frontera, mi criterio, el tema de la gestión integrada de la zona costera, del ordenamiento espacial marino costero, son grandes temas importantes para nosotros, pesquerías, recursos pesqueros, pero yo sigo pensando en que países como el nuestro, que han tenido un liderazgo importante pueden asumir otro liderazgo en el tema marino, y yo pensaría que Costa Rica tiene una gran oportunidad con la preconferencia y con la conferencia para lanzarse. Don Álvaro, toca un tema sumamente fundamental, esta preconferencia organizada por las universidades desde Conare es como un evento que está muy apoyado en la parte científica, porque todos somos muy científicos, sin embargo, lo que se vaya a tomar después, en la conferencia, que es ya la parte política, ahí es donde viene la diplomacia, vamos a ver cómo tratar de integrar estos temas, porque una cosa es lo que quiere, Costa Rica la política o Costa Rica los científicos, entonces esa ensalada es la que vamos a tratar de que se lleve a la mesa de una forma más ordenada y recordando también que vienen un montón de países a poner sus temas y a negociar que para ellos es importante, porque esta es la preconferencia la que se va a llevar al 2025 a Francia, entonces de aquí van a salir temas muy importantes desde Costa Rica a nivel internacional, entonces lo que quiere Costa Rica más todos los otros países que van a traer sus temas, entonces esperamos que este evento sea provechoso no solo para Costa Rica sino para el mundo entero. Costa Rica tiene un gran potencial desde el punto de vista de sus mares entre muchos otros que tenemos, pero este de los mares es uno de los que tal vez tenemos menos conciencia, pero tenemos una gran posibilidad de realizar cosas y trabajar con nuestra población es fundamental, fortalecer el trabajo de la investigación y demás es bien importante y pues por supuesto que la gente aproveche estas actividades que se van a realizar en Costa Rica, las actividades que están realizando cada una de las instancias que ustedes representan para informarnos más y participar más en el fortalecimiento de esta cultura de los océanos que es un gran potencial que tenemos en el país y que en definitiva puede llevarnos a aguas profundas son muy importantes, ¿verdad? La gente me imagino que puede buscar más información sobre el trabajo que ustedes realizan y sobre esta conferencia mundial de los océanos tanto en los sitios web de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA como del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología del CIMAR de la Universidad de Costa Rica y también en la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esperemos que este sea el primero de muchos temas que los que hablemos sobre el mar sus desafíos y la potencia que tiene Costa Rica en este sentido Muchas gracias Gracias por acompañarnos puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica Le esperamos la próxima semana con más quédese con una mirada y acompañemos la próxima semana hasta pronto ¡Gracias!